Con un 90% a favor de la continuidad, en el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador en una polémica consulta, los mexicanos ratificaron su apoyo al titular del Ejecutivo Federal. Me quedo y vamos a continuar. Sin embargo, esta consulta no tendrá validez jurídica y es que no alcanzó el 40% de participación del total de las personas inscritas en el padrón electoral y que se necesitaba para que los resultados fueran vinculantes, por lo que las reacciones de los políticos contrarios se mostraron inmediatamente. ¿De qué sirvió tirar a la basura 1.700 millones en la desairada por la gente revocación de mandato? En contraste, en las casillas la gente festejaba una fiesta cívica. Según las cifras ofrecidas por el Instituto Nacional Electoral, solo participó entre el 17 y 18% del electorado, lo que ha causado reacciones de los votantes en las casillas. Si no quieren que se quede el presidente actual porque no les parece su manera de gobierno, pues que se presentaran a votar. A pesar de que la consulta no alcanzó los registros deseados, en el partido en el poder hay fiesta y júbilo. Y es que la decisión popular podría ser un termómetro que mida la aceptación de la próxima contienda presidencial en 2024. Fue un éxito. La gente actuó con mucha responsabilidad. A pesar de que el presidente cuenta con una popularidad del 60% según las encuestas, la gente que está con él pero que no acudió a votar le quedó a deber. En Ciudad de México, Víctor Blasquez, Noticiero Estrella TV.